8 minutos de la mañana y lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa. Vamos a hablar sobre el caso que está sucediendo entre Ben Affleck y J-Lo. Darse un tiempo en la relación. Pero ¿a qué se refiere? ¿Es positivo? ¿Es negativo? Así que, pues, por eso estamos juntos nosotros, mi querida Carol Obando. Ella es psicóloga con quien vamos a conversar este tema, ¿no? Así es, Marcelito. Bienvenida, Carol. Pero antes de comenzar, quería que recordemos un poco lo que pasó con Jennifer López y Ben Affleck. Que ellos se pidieron, pidieron este tiempo, pero obviamente por razones laborales y también lo asociaron con que era una forma positiva de salvar la relación. Obviamente todos sabemos que Jennifer López viene de algunos matrimonios y me imagino que por eso también toma estas decisiones que cada vez nos sorprenden más, sobre todo a la gente que utiliza redes sociales. Pero recordemos que ellos recién están casados, recién vienen de una luna de miel. ¿Es correcto a lo mejor tomarse ese tiempo tan de inmediato al llegar de una luna de miel o habría que analizarlo un poco más? Por eso vamos a hablarlo con Carol Obando, que es una excelente profesional en el tema. Mi cara. Hola, muchísimas gracias. Sí, es un caso bastante... Peculiar. Sí. Sorprendente. Sí, sí, sí. Sorprendente porque se hizo una introducción de una boda de mucho acercamiento donde había, tal vez se veía una relación muy bonita, una relación que se había rescatado de hace mucho tiempo, que ya no estaban juntos, pero regresaron. Y bueno, darse un tiempo tiene su sentido cuando realmente hay algo terapéutico por abordar. El 90% de las relaciones que se piden un tiempo realmente se están diciendo ya no quiero nada más contigo. Ahora, existen excepciones. ¿Cuándo? Cuando una persona tiene un proceso de crecimiento personal y siente que está muy estancado, que realmente no se encuentra él mismo o ella misma y dice, mira, en este momento siento que no estoy dando el 100 en la relación, quiero pensar muchas cosas, por favor, tomémonos un tiempo. Otra relación puede ser cuando hay una ruptura, perdón, cuando hay la muerte de un ser querido, cuando hay la pérdida de un hijo, cuando una relación está rota y los dos dicen ya no sabemos qué hacer, entonces es mejor, démonos un tiempo. Ahora, este tiempo no es que yo tenga un tiempo, tú también y cada uno hace lo que quiere, cada uno tiene otra pareja, cada uno sale y después se encuentran y tienen nuevamente encuentros. Este tipo de tiempo no funciona. Carol, afecta cuando es uno de ellos el que toma la decisión y no se llega a un acuerdo, sino que viene, o cualquier persona, o cualquier hombre y dice, ¿sabes qué? Creo que nuestra relación se está viniendo a menos, estamos muy presionados, tomémonos un tiempo. El que toma esa decisión y la otra persona de pronto no está de acuerdo, se va a sentir afectada. ¿Qué? ¿Ya me dejaste de querer? ¿Ya no quiere nada conmigo? Claro, puede pensar eso y está en todo su derecho y está en su derecho de decir, bueno, yo realmente no quiero un tiempo, realmente lo que quiero es irme definitivamente. Ahora, si este tiempo está planteado de una forma adecuada donde vamos a decir, bueno, vamos a tomarnos un tiempo, por ejemplo, existe una separación terapéutica donde damos tres meses, donde cada uno toma terapia psicológica por separado. Luego, una vez al mes, los dos toman terapia psicológica juntos para ir evaluando cómo se han sentido, cómo han ido trabajando y en el camino van descubriendo realmente es esto lo que yo quiero en este momento o realmente es mejor que estemos distanciados. Entonces, empezamos a hacer un proceso de separación. Pero esto siempre va a tener un objetivo y un compromiso por parte de las dos personas. En este sentido, esta separación terapéutica funciona muchísimo porque están haciendo terapia paralelamente los dos y también van en pareja. Entonces, es importante que tengamos en cuenta cómo nos piden un tiempo. Si hay alguien simplemente que llega el viernes, por ejemplo, y nos dice, quiero un tiempo y el lunes ya quiero estar contigo. Esta persona lo que quería era irse de rumba, era estar con otra persona. Mi Carol, en el tema de Ben Affleck y Jennifer López, que ellos son personas que tienen trabajo casi que a las 24 horas, no paran en sus áreas laborales, ¿es recomendable cuando es por trabajo? Porque necesitas enfocarte 100% en tu nuevo proyecto y tomen esa decisión, que es lo que a mí me da la impresión de que ellos están haciendo. Sí, eso es lo que ellos están postulando. En este caso, si los dos están de acuerdo, si consideran en este momento tengo que tener mi energía canalizada, tal vez no voy a poder atender tus llamados, tal vez no voy a poder hacerte contención emocional. Y si los dos están de acuerdo, está bien. El problema es cuando uno de los dos no quiere. Entonces, sí es mejor tomar una decisión. Ahora, es prudente tomarse este espacio, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando de pronto, al tomarse este espacio, también se corre el riesgo de enfriarse la relación? Porque Jennifer López, cuando hace gira, por ejemplo, por sus conciertos, son dos, tres, cuatro, cinco meses que se va. El otro está trabajando de pronto en alguna película de Batman y son tres, cuatro, cinco, seis meses también que se van. Entonces, ojo, también se puede correr el riesgo de enfriarse la relación o de extrañarse mucho, como dicen. Sí, se corre el riesgo, las dos cosas pueden pasar. Y precisamente nosotros en este tiempo de espacio terapéutico lo que decimos es que haya un encuentro una vez al mes de los dos. Donde los dos sí, donde los dos puedan socializar, donde los dos puedan verse, donde los dos puedan tener este contacto y puedan hablar de cómo se han sentido separados. Porque si solamente cinco meses los dos separados y sin hablarse nunca, pues probablemente se va a enfriar la relación. Pero si su objetivo es generar este espacio en su trabajo, estar bien, pues no necesariamente tienen que estar separados por teléfono o por videollamada, ¿no? Entonces tendríamos que saber un poquito más de esta relación. Pero siempre y cuando los dos tengan un objetivo, las cosas sí pueden darse de forma adecuada. Mi Carol, esta pareja tan famosa, mencionó de que se separaban incluso también para extrañarse más. Que ese era uno de los objetivos. ¿Se puede ser realmente el objetivo? ¿Puede funcionar? ¿O te puede llevar al olvido? Bueno, puede funcionar. Sin embargo, ellos están apenas, se acaban de casar. Entonces, como pedir es que te quiero extrañar, es muy complejo entenderlo de esta forma. Es más accesible pensar en que los dos se van a enfocar en su trabajo y tienen que estar por distancia separadas por un tiempo. Perfecto. Pero si es para extrañarse, pues en este momento como que no aplica mucho porque ellos acaban de unirse. Entonces, no sería muy... No sería recomendable. Ahora, vámonos a los matrimonios comunes y corrientes de nosotros, los seres humanos comunes y corrientes. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, por el tema de trabajo, o de búsqueda de mejores ingresos económicos, se va el hombre o la mujer a otro país y tienen que estar uno o dos años? Y ojo, se quieren muchísimo, pero las circunstancias económicas o laborales los obligan a estar separados. En esos casos, ¿qué sucede? Bueno, y esto sí que pasa muchísimo. Aquí los dos tienen que hablar muchísimo. Los dos tienen que tener un para qué. Este viaje significa qué. Este viaje significa que vamos a ahorrar. Este viaje significa que vamos a tener un presupuesto importante para tener una casa, para la educación de los hijos, para pagar deudas, etc. Si los dos están de acuerdo, está bien. Sin embargo, sí tiene que haber una constante comunicación, llamadas, videollamadas, no romper estos hábitos de yo te despertaba, entonces yo te sigo despertando, tengo que tener estos detalles porque si no la relación se va a acabar. Y si es que tienen que estar totalmente separados, pues muchísimo más. Entonces, sí es importante que tengamos un para qué y cada vez que vamos a desfallecer, recordar, este objetivo está acá y cada vez estamos más cerca. Y tener también la probabilidad de que alguno de los dos pueda ir o alguno de los dos pueda venir, ¿no? Además de todos estos detalles y de este enfoque definitivo de tomar esta decisión, mi Carol, también se debería conversar que también existe la posibilidad de que alguien aparezca en su vida, que les haga cambiar toda esta historia. ¿Es importante conversarlo? Sí, sí puede pasar, puede pasar porque los dos están vivos. Las dos personas tienen una situación, tienen una evolución personal, tienen una vida y en cualquier momento puede llegar a alguien. Entonces, en ese momento hay que tener fijo qué quiero yo. Si yo siento que realmente esta persona que llegó está llenando unas expectativas y esta persona que llegó me está planteando algo que me está haciendo remover, hay que ser sincero con la otra persona. Hay que ser sincero. Sí, no hay que esperar, no, yo voy a esperar a ver qué pasa y voy a tener dos relaciones. Bueno, háblalo desde antes de que existe esa posibilidad. Bueno, generalmente lo que se habla es el para qué, para qué lo estamos haciendo, por qué estamos tomando este tiempo. Deben existir estas cláusulas de decir yo voy a estar muy centrado en la relación, no voy a salir con nadie, tú también, ese es el compromiso. Entonces, no es que nos preparemos para y le vamos a decir, bueno, si llega alguien, yo no sé. No, eso sería como muy... No sería muy empático, exacto. Pero si llega a pasar en el camino, hay que ser muy sincero y no confundir el enamoramiento con el amor. Porque al inicio, cuando recién se encuentran con una persona, puede decir, es que me encuentro sola y esta persona me encanta y es muy linda y empezamos a hacer comparaciones, pero realmente eso no es amor, es una ilusión. Entonces, hay que tener también un sentido de madurez y de empatía. Ahora, Carol, si no se toma la decisión drástica de que me voy a otro país, en un caso, o sabes que nos separamos porque tú estás cantando y yo estoy actuando, sino simplemente han tenido uno, dos, tres años de relación de matrimonio, pero se sienten un poco agobiados. ¿Sería prudente, por ejemplo, la separación de dormitorios, no dormir juntos y no tomar ese extremo de irme yo de la casa o no? Bueno, este no dormir juntos, nosotros en terapia no lo vemos como tan válido porque es como tener un compañero de apartamentos. Más bien, si estamos teniendo una relación muy fuerte, estamos teniendo una crisis en la pareja, ahí sí es mejor separarse también del lugar. Ah, eso me refiero. Pero estar ahí en un lugar o tener un problema y me voy a dormir tres días a mi cama a la habitación de huéspedes y tú acá no, eso no está bien, eso termina volviéndose una manipulación emocional y no está adecuado. Perfecto, mi caro, gracias por tu excelente información y recomendaciones. ¿Dónde te podrían encontrar si no quieres cita de rollo? Gracias, pueden comunicarse al 098-592-7245 o a www.carolobando.com y en Instagram arroba carolobando. Perfecto, muchísimas gracias mi caro.